Después de que los resultados han dejado a la vista de todo el mundo, que Rayados no ha dado lo mejor de sí por un mejor camino, el capitán del equipo Luis Ernesto Pérez aceptó las fallas. Eso hace que el equipo bueno no haya podido conseguir los resultados que hubiéramos querido, pero creo que cada uno es consciente de lo que ha dejado de hacer y que tendrá que mejorar cada uno individual para mejorar haciendo con el equipo. Entonces estoy con toda la confianza en que el grupo sí ha dejado de hacer cosas, pero pensé que si cambiamos rápido el chip, considero que podemos lograr los otros objetivos, que es ganar y estar en los primeros lugares. Si bien es cierto que no se ha jugado del todo bien, también creo que se han hecho cosas buenas y que si seguimos manteniendo eso aunado, por lo que cada uno nos puede aportar un poco más, considero que podríamos llegar próximamente a una victoria.